Muy bien, esta vez toca analizar una vez más al gran Rafael. Y en esta ocasión toca nuevamente analizar una interpretación en su mítico concierto del Teatro Olimpia del año de 1967, más específicamente la canción que ya vieron en el título de este video, la llamada y tan conocida y aclamada, Digan lo que digan. Esta canción viene incluida en el álbum de estudio de Rafael, el cual lleva el mismo nombre que esta canción, Digan lo que digan, el cual se publicó el 30 de diciembre de 1967, hace ya casi 57 años. Esta presentación que vamos a analizar a continuación es un tanto especial en comparación de las otras versiones que cantó precisamente en estos años de 1967, 68 y 69, ya que en esta ocasión al él estarse presentando en el Teatro Olimpia, en París específicamente, canta algunas estrofas en francés y lo hace muy muy bien. Así es que bien, sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Y sí, si me escuchan raro, no es su teléfono, no son sus audífonos, es porque estoy enfermo y todavía no me recupero. Se escucha así de increíble porque literalmente él se había presentado con una orquesta, entonces parece que él está cantando con una pista de fondo con la canción de estudio, pero no. Es porque literalmente la orquesta pues suena igual a sus canciones de estudio, ya que por aquellos años era muy común que los cantantes cantaran canciones con este tipo de musicalización de fondo, con orquestas, con bandas sonoras muy grandes y en este caso pues bueno, por eso suena igualita. Más dicha que dolor, hay en el mundo, más flores en la tierra, que rocas en el mar. Escuchen cómo juega mucho con las dinámicas, también cómo juega con ese cierre cordal en su voz, cuando empieza diciendo más dicha que dolor, vean cómo hace una transición de modulación de voz, primero empezando con un cierre cordal fuerte, más dicha, pero después abre, le mete ese redondeo, cuando dice más dicha que dolor, hay en el mundo. Si escuchan, va redondeando la voz al mismo tiempo que va bajando el nivel de volumen, entonces está haciendo como ondulaciones en su dinámica, un poquito fuerte, un poquito suave, vuelve a retomar fuerte y eso pues bueno, era algo que Rafael manejaba muy bien. Otra cosa es que él, sus graves, cuando él cantaba en esos tonos graves, tenía una resonancia tremenda por el tipo de voz que él tiene, que es de barítono. Yo sinceramente hasta hace no mucho no sabía que Rafael era barítono, yo todo el tiempo pensé que él era tenor, pero él era barítono. Ya tomando en cuenta canciones en donde él canta en tonos graves, que son de la mayoría, pues se le nota cómo sus graves resaltan y brillan un montón, cómo tiene una resonancia enorme, que es algo pues muy específico de la gente barítono. Un tenor puede llegar, sí, a tonos muy graves, pero normalmente no va a sonar así de potente, así de resonante como un barítono. En este caso van a ver cómo es que él, a pesar de que canta en tonos graves también en esa canción, cómo resuenan con una potencia enorme. He escuchado en esa transición de potencia a suavidad. Hay mucho más azul. Cómo baja otra vez esa suavidad. Y me gusta porque lo hace de una manera tan natural, tan impecable, que realmente se escucha muy agradable. Escuchémoslo una vez más. Hay mucho más azul que nubes negros. O sea, cómo baja la dinámica hasta básicamente un piano, o sea, muy muy imperceptible, pasando de una potencia, de estar sonando fuerte, a repente tan suave que casi casi no se escucha. Y por eso mismo le recomendaría que vieran este video con audífonos para que escuchen bien la voz más que nada de Rafael. Hay mucho más azul que nubes negros. Y va bajando más el nivel de lumen. Y es mucha más la luz que la oscuridad. Digan lo que digan. Digan lo que digan. Digan lo que digan los demás. Por ejemplo, aquí él hace un cambio de dicción, porque si recuerdan ustedes en la versión de estudio, él dice, digan lo que digan. Aquí dice, digan lo que digan. Digan. ¿Por qué? Porque precisamente en la versión de estudio, la vocal que más resalta al principio es una vocal cerrada, que es la I. Digan. Y después pasas a una vocal abierta, que es la I. Entonces, obviamente, en una versión de estudio, él se podía dar la facilidad de cantar las veces que quisiera y buscar la mejor toma, buscar la parte que es mejor se escuchara con la orquesta. Pero en una versión en vivo, pues él no puede equivocarse y decir, a ver, regrésenmela. O aquí no me gustó cómo soné. Entonces, tiene que buscar una manera en la que él se le acomoden bien estas vocales. Por eso, si se dan cuenta, ese digan lo que digan, hace la I muy corta. Digan. Y resalta más la vocal A, que me imagino que para él era más cómoda. Que de hecho, si escuchamos, todas las vocales a él le suenan muy bien colocadas. Ninguna se le siente que le cueste más que otra. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, aunque a uno como cantante, por ejemplo, faciliten todas las vocales, siempre va a haber una que otra que nos facilite muchísimo más la colocación. En mi caso, por ejemplo, la I se me coloca muy bien. Y vocales como la A o la O se me complican un poquito más. En el caso de Rafael, por ejemplo, aunque todas las vocales le sonaban muy bien, probablemente la A o las vocales abiertas en general se le colocaban mejor que las cerradas como la I y la U. Y por eso suena así. La potencia tremenda. Escuchen también cómo hace ese los demás en ese tono grave. Y cómo suena potente. No es tan grave el tono, pero para ser un barítono, pues sí, resuena muchísimo. Escuchen. Vibrato súper rápido, bien controlado, potente. Vibrato laringio, porque se siente cómo va haciendo esas asentaciones, esos golpes con la laringe, que, pues bueno, era muy de estos cantantes de esa época que apenas venían como iniciando, porque todavía tenían como esos principios del canto lírico, del canto de ópera. Aquí quiero que escuchen, porque en esta parte es cuando canta en francés. Y escuchen esa dicción, cómo a pesar de que, pues obviamente el francés nunca fue su lengua nativa, cómo es que lo estudió y lo aprendió tan bien que suena literal como francés. Por ahí en su momento alguien me comentó que sonaba al francés de París, así ese francés como muy romántico, como muy mieloso. Pero obviamente para personas como yo o ustedes, inclusive, que probablemente la mayoría de los que ven estos videos no saben en francés, pues lo escuchan cantar y da el gatazo de que él es francés. Imagínense que no han escuchado nunca a Rafael y escuchan cantarlo así. Van a pensar que él es francés. Escuchen. Las R's bien marcadas. Se escucharon aquí, por ejemplo, hay una parte en donde él hace una U y la coloca muy bien y después viene acompañada de una I y también la coloca muy bien. Era lo que les decía a él, independientemente de la vocal, todas se le colocaban muy bien, pero también, como les comentaba, es muy probable que haya otras vocales que a él se le acomodaban todavía mejor en su forma de cantar. Solamente él lo sabía, ¿no? Uno supone, pero pues. Escuchen esta parte, les decía, cómo hace una U bien colocada con vibrato y cómo después hace una I también muy bien colocada. No, 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 no. ¿Y saben qué? Muy probablemente él hizo esta primera parte del estribillo cuando dijo Digan lo que digan para acomodarlo con esta segunda parte porque si escuchan se parece muchísimo ese Digan lo que digan, digan lo que digan a cómo canta aquí el estribillo. Escuchen. Es muy parecido, ¿no? Es como ese digan lo que digan. Tiene más o menos esas mismas asentaciones y es porque probablemente en el francés pues esta canción así se debería de cantar. Les repito, yo pues no sé francés. La verdad no lo he estudiado tan a fondo como para decirle sí, miren, es que así se debería de cantar esta canción porque así suena mejor en la forma de dicción del francés. No lo sé, pero muy probablemente por eso adaptó la canción a cantarla así. Pero bueno, son teorías que uno se hace. Hay que seguir escuchando lo mejor a él. Y esa potencia, ¿no? Les digo, sus graves le resaltaban un montonazo por su tipo de voz de barítono. Suave. Amor, qué odio. Más besos y caricias. Qué mala voluntad. Esos recursos, escuchan, aquí con dice, qué mala voluntad. Cómo lo hace, qué mala voluntad. Cómo lograba hacer ese tipo de recursos en su voz cantando. Porque no está hablando, está cantando. Y cómo ha llegado a transmitir de esta forma, ¿no? Escuchan otra vez. Besos y caricias. Qué mala voluntad. Los hombres tienen fe en la toda vida. Y luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan, 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 lo que digan. No, la orquesta de verdad son De verdad la forma de cantar de Rafael era increíble Sobre todo en estos años de los 60's Yo lo comenté en su momento que pues él con el tiempo Fue cambiando ciertas cosas en su voz Aquí lo escuchábamos en la voz más prime de su vida Y eso que estaba muy joven, creo que aquí tenía 24 años Y cantaba como si ya tuviera la experiencia de unos 50 años de trayectoria Obviamente pues también hay que tomar en cuenta Que él estaba en una época como ya lo dije de prime De apogeo en donde se le hacía más fácil cantar así Y con el tiempo es entendible que la voz de un cantante Se vaya adaptando, que de repente ya no pueda ser La misma potencia, el mismo dorato Los mismos fraseos largos, las mismas notas altas Ni todo lo que él hacía aquí Pero pues bueno Rafael siempre fue cambiando Fue un cantante y eso Hasta la fecha un cantante muy multifacético Porque no solamente se dejaba O se quedaba el estancado en un tiempo Sino que iba cambiando, se iba adaptando Iba teniendo también canciones muy icónicas Con el paso del tiempo Y no por nada pues hasta la fecha sigue tan vigente Yo lo fui a ver Y de verdad canta impresionante Es un espectáculo que sinceramente les recomiendo Que no se pierdan Porque pues bueno lamentablemente Rafael ya no es un jovencito Ya tiene más de 80 años Y aún así sigue llenando lugares Y sigue cantando de maneras impresionantes Pero bueno ahí lo tenemos Un análisis más de esta increíble presentación En el Teatro Olimpia Se viene el análisis de estas canciones Que vienen a continuación muy buenos De canciones que él pues lamentablemente Muchas veces no las grabó como tal en estudio Y las que llegó a grabar No suenan igual que en este concierto Que vamos a seguir analizando Próximamente se viene otro análisis De su concierto en el Teatro Lope de Vega De 1984 El mejor para mí de su época de los 80's No recuerdo qué canción sigue Pero creo que está entre Frente al Espejo Y otra Pero la verdad no me acuerdo sinceramente Pero bueno espero que les hayan gustado Los videos de Rafael Que les sigan gustando Que los sigan viendo Suscríbanse si no lo han hecho Porque la mayoría de gente que me ve No se ha suscrito Déjenle su like Y déjenle un comentario por ahí De qué les pareció Y también me pueden recomendar Otras presentaciones de Rafael Eso me ayuda un montón Para que YouTube recomiende este contenido Y también obviamente me motiva A seguir trayendo más videos De cantantes como Rafael Espero que les haya gustado este video Yo soy Porcayo Y nos vemos en la siguiente ocasión ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!